...y por ello quiero yo que el licenciado Julio César Cabrera tome parte de este asunto. Por favor, denme un fuerte aplauso al licenciado Julio César. Muchas gracias, pero yo voy a ceder ese aplauso y le voy a pedir otro, para darle ese y este al Supremo Creador. Gracias a Yuri, gracias a Wendy, que estarán con el desempeño, la encomienda de ser los maestros de ceremonias. Y pido también un aplauso para estos tres caballeros aquí sentados, estos cuatro caballeros aquí sentados. Y de manera particular tenemos aquí el orgullo de Patterson. Nueva York siempre se llevaba la primicia de tener el albergue del cónsul general de los dominicanos. Y ahora le tocó a Patterson y lo estamos gozando. ¡Ronnie! ¡Nos toca ahora! ¡Nos tocó una oficina en Ruiz, también, que desempeñó! Pero ahora nos estamos gozando del cónsul general y lo gozaremos hasta que nos dure de Patterson. Quiero que se queden sentados, pero sí, por favor, inclinen en reverencia el corazón. Porque hoy vamos a invocar a Dios en este primer paso hacia el objetivo de unificar a todos los hijos de esa gran provincia del norte de la República Dominicana y del sur de la Florida, de Puerto Plata. Y hoy la Sociedad Pro Desarrollo, el Ranchete y el Comité Provincial de Puerto Plateños inicia con este primer paso, lo que es la concreción de la unificación de los puertos plateños de manera particular en Estados Unidos. Y quién sabe, si también lo hagamos en Europa, donde hay muchos dominicanos, en España, en Venezuela, en Puerto Rico y otras latitudes. Padre, gracias, porque tú motivas, tú espogues, encomiendas a hombres tareas grandes y a mujeres. Y tú has embarazado de una visión a los integrantes de estas dos organizaciones. Y te pido que tú selles, oh Padre, con el rótulo de la victoria, lo que es el inicio de este movimiento para unificar a los puertoplataños que están radicados en esta urbe de Estados Unidos, en Patterson, Nueva York, Pertamboy, en Miami, en todos los lugares. Espero también que lleguemos a verlo en esa etapa visionaria final, de que se unifiquen en todos los lugares de la tierra y que no olviden aquel terruño que nos vio nacer. Te pido que bendigas a todos los aquí reunidos, oh Señor, y que tú procures el bienestar familiar y personal de cada uno de nosotros. Te debemos a ti todo mérito y es tuya toda honra y toda gloria. En el nombre de nuestro común y suficiente Salvador Jesús, te lo pedimos. Amén. Muchas gracias. Usted, y es que por nosotros tener un programa, entendiendo que es jueves y que mañana es viernes, de verdad que es así, nos vamos a limitar a saludar y a dar espacios, pero siéntase que usted es bienvenido. Siéntase bienvenido del punto que usted sirva, del punto donde usted esté, porque debemos acogernos a un programa bien corto. ¿Estamos de acuerdo? Bienvenido. Bienvenido a todos. Yo quiero ahora pasarle el micrófono al licenciado profesor Luis Núñez, un nativo de Mamey los Hidalgos, que él conoce, él conoce de verdad una breve reseña de los municipios. Señor, buenas noches, señores y señores. Yo pensé que Jesús iba a hablar primero que yo, pero ok. Estamos aquí, yo sé que hay mucha gente que no son de Puerto Plata, que hay gente de la República Dominicana completa, y también hay gente que no son dominicanos. En la provincia de Puerto Plata, desde hace cinco años, se desarrolló un proyecto apoyado por la comunidad japonesa. Se desarrolló un proyecto turístico llamado Turizó, cuyo objetivo era desarrollar el turismo en Puerto Plata. Pero no solo el turismo de playa, ni de sol, sino el turismo de comunidad, el turismo de montaña, el turismo de contacto con la gente. Por eso Turizó inicia un hermoso proyecto que lo lleva a los ocho municipios de Puerto Plata. Hoy día, no es un municipio, perdón, hay aparte de los distritos municipales. Hoy día en una mesa por allá tenemos un material correspondiente a lo que ha hecho Turizó en cada uno de los municipios de la provincia de Puerto Plata. Se han creado unas unidades llamadas UNPC, que significa Unidad Municipal de Patrimonio Cultural o Patrimonio Comunitario. ¿Qué se hizo? Cada municipio y cada comunidad identificó aquellos elementos tangibles y no tangibles que podían servir para el desarrollo de la comunidad. Por eso hoy día, Puerto Plata está vendiendo más que playa, más que sol, más que sonrisa, está vendiendo sus pueblos y sus municipios. Y brevemente lo voy a citar. Cada municipio ha creado lo que se llama la marca municipal. Por ejemplo, usted llega a Puerto Plata y aparte de los hoteles, va a encontrar unos dulces y una serie de cosas que le ofrece Puerto Plata. Si siguen por Maimón, va a encontrar la pescadería. ¿Quién viaja a Puerto Plata y no se para en Maimón a comer pescadito frito? Todo el mundo que tiene que parar. Es una marca que la vende Maimón. Llegamos a Inver. En Inver, aparte de los charcos, los 27 charcos que tiene Inver, se vende el queso geo, se vende el dulce y se vende el sabor de los cindarpeños. En Altamira, llamada la Esmeralda Verde, porque es un municipio en contacto con la naturaleza. Ahí vamos a encontrar una serie de riquezas naturales que los altamireños la venden. Si nos vamos a Umperón, en Umperón encontramos la antigua Isabela, aparte de sus playas y sus soles. En Guaranico, está el famoso cacao orgánico de la finta de Doña Cufa, pero además está el rincón caliente de Guaranico, la cuna del merengue típico. Ningún merenguero puede tocar un merengue típico si no pasa por Guaranico, en un lugar que se llama rincón caliente, donde el maestro Facundo peña para que le agregue dos notas al acordeón. Y el acordeón puede sonar como suena. De lo contrario, no suena el merengue típico así. Y Guaranico es la cuna del merengue típico y eso se vende. Ahí en Guaranico se encontrará tamboras en miniatura. Y en ese pueblito, todo el mundo, hay una familia, la Trejo, la familia Peña, que todos son músicos. Facundo, Radamés, Nicol Peña, todos hermanos y hasta la mujer toca la tambora y la ruida. En el municipio de Los Cidados, donde somos oriundos, le vendemos la Feria de las Amaponas en el mes de febrero. Pero si se da un viajecito, pasen por los Cidados. Tenemos un parque preciosísimo. Hay una leyenda que dice que todo aquel que pisa las amapolas, la muchacha, si la pisa en el atano, ahora no se casan. Por eso se hace en febrero una hermosa feria, donde se hacen matrimonios al estilo antiguo en el parque. Y toda esa tradición. Además de unos jabones y una serie de dulces, frutas y cíclicos que produce el municipio. En la Isabela de donde es Rony, llamado el municipio de Los Manatíes. Hay 28 manatíes, todavía quedan ahí. Y yo les invito a ustedes cuando vayan a la República Dominicana, desen un viajecito a la encenada. Y antes de llegar a la encenada, doblen a la derecha. Y ahí está el Parque Nacional de Los Manatíes. Con la laguna, hay una laguna grande. Señores, es una hermosura esos manclares donde reciben los únicos manatíes que hay en el país. Se trasladan desde la Isabela hasta Samaná. Sosúa también tiene sus encantos. En fin, Puerto Plata, como dice una revista que está por ahí. En Puerto Plata está todo. Puerto Plata lo tiene todo. Cuando visiten, visiten la Norte Atlántico, que más de playa, tiene su gente y tiene su sabor. Muchísimas gracias. Y esto lo vamos a reconfirmar. Con un video que ahorita ustedes van a disfrutar. Eso va a pasar ahora. Ahorita más tarde vamos a pasar un video donde gente es experto si hay que un proyecto sobre Puerto Plata. Sí, señores, que sigan disfrutando y los invitamos a visitar a Puerto Plata. Puerto Plata es la Norte Atlántico y la tierra que todos amamos. Gracias. Fuerte el aplauso para el profesor Luis Núñez. De verdad es que el hombre conoce su provincia, ¿verdad? Qué bueno es sentirse orgulloso de donde eres. Si no sabes de dónde vienes, a lo mejor no sabes hasta dónde vas. ¿Verdad, Rafi, qué así? Entonces, esa es suma importancia que nosotros entendamos hacia dónde queremos ir. Bien. Para continuar, esa parte compensa lo que es la introducción de este programa. Ahora, yo pienso que honor a quien honor merece, tenemos con nosotros al honorable cónsul de República Dominicana y es el momento de recibir a Ronnie Martínez. Gracias. 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 del turismo. A mí me toca entonces hablar brevemente del Consulado General de la República Dominicana, porque Julio César dice que como ciudadano de aquí, de este municipio, como que empezamos a llamar, le ha tocado por primera vez un cómplice. Y qué pena que no le haya tocado antes, porque nosotros nos concentramos en este condado, cuando se habla del Estado de la Iglesia, ¿verdad? La mayoría de los dominicanos y dominicanas. Me decía una señora en New York, a raíz de mi nombre mía, todo está muy bien, excepto que usted no es de Nueva York. Eso es lo único malo que hizo el presidente. Entonces me tocaba decirle a esa señora que el Consulado General de Nueva York, su jurisdicción es conérico Nueva York, Nueva y en Pensilvania. Así es que no se sorprendiera ella si aparecía un consul de Miladero o si aparecía de con él. Por no decirle de Nueva York, porque ese era el caso que se estaba discutiendo. Miren, el presidente en su campaña política, en el exterior, en el exterior, enunció varias cosas. Y yo sé que muchos de ustedes han pensado, bueno, pero no se han cumplido. Pero yo tengo que hablar de lo que se han cumplido. En esas visitas, el presidente dijo varias veces que quería convertir a los consulados dominicanos en un espacio que fuera más que renovar pasaporte y sacar documentos, que quería que extendieran sus horarios porque conoce que la comunidad dominicana aquí vino a trabajar y que generalmente los horarios consulares no son el horario, no están abiertos en el espacio en que las personas que trabajan pueden acudir. Aunque el consulado general trabaja los sábados, el presidente quiere que trabajemos los domingos y que sea posible que estén abiertos hasta las 10 de la noche. ¿Por qué no ha sido así? Porque tenemos un contrato en uno de los lugares más caros del mundo, que nos condena hasta el año 2024 a estar sujeto a ese horario que ustedes conocen, todos los días de 9 de la mañana a 3 y 30 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 1 y 30 de la tarde. En la actualidad nosotros estamos trabajando para renegociar el contrato y si es posible, por primera vez el Estado Dominicano adquiera un inmueble ya propio. y las diligencias están muy adelantadas. Si no nos toca comprarlo, por lo menos hemos adelantado el trabajo. ¿Y por qué le hablo de horario y le hablo de un local? Porque es bueno que sepan que si no tenemos esa promesa cumplida es porque legalmente estamos atados de mano, pero el presidente dijo que los consulados se cumplirían en centro de apoyo a la comunidad. Nosotros encontramos un programa dirigido en apoyo a los reos, a los presos, que muchas veces nos dicen que los dominicanos tenemos demasiados presos. Entonces muchas personas quieren llevar eso, el número de reos, a que tenemos mucha gente que hace cosas no correctas. Y deben de decirle cada uno de ustedes, como le digo yo, nosotros tenemos más presos aquí que los argentinos y que los uruguayos, pero también nosotros somos muchos más que los argentinos y los uruguayos. Nosotros somos 1.5 millón y medio de dominicanos aproximados en el año. Así es que cuando vemos las estadísticas de personas detenidas, entonces no es que los dominicanos seamos malos, sino que se corresponde exactamente de manera proporcional a la población que tenemos. Y les digo además, nosotros somos el primer grupo que encabeza la lista de jóvenes acudiendo a las universidades. Los dominicanos encabezamos ahora el número de estudiantes de ambos sexos que se encaminan a una educación superior. Por eso el Consulado General ha establecido un homenaje a esos jóvenes. Y esta vez, superando todos los años anteriores, hemos elevado el reconocimiento a 318 estudiantes sobresalían que fueron reconocidos por el Consulado General este año. El presidente también quería que los consulados se convirtieran en centros donde pudiesen orientar a las personas en materia educativa. Eso no es tan fácil como suena, porque también el presidente quería una ventanilla de salud para muchas personas que no tienen acceso al sistema de salud de los Estados Unidos. Hicimos una alianza con una organización importante que se llama en un futuro. Y junto con ello aperturamos una ventanilla de educación que hoy por hoy cualquier persona, desde el kinder hasta adulto que acude al consulado, tiene orientación de cómo ingresar a un centro educativo. Esa alianza no ha permitido tener un banco de información o ningún personal que le va a orientar en esa materia. Principalmente donde se impacta es en los estudiantes que vienen de la República Dominicana y que no han hecho escuelas secundarias, que generalmente no tienen ningún tipo de información. Si se acercan a la sede van a recibir la orientación de a qué centro ir, dónde hay becas disponibles y nosotros les facilitamos las cosas para que puedan ingresar al sistema educativo. Y ahí cumplimos entonces de que los consulados tienen que convertirse en espacio para la educación. Y quiero amarrar ahí un hecho que es de los últimos que están aconteciendo, pero como se marca en materia educativa, nosotros no hemos dejado esa ventanilla de salud en esos niveles, sino que el lunes, que creo que vamos a estar a 25, ¿verdad? 25. Nosotros tenemos... no, el lunes 25, ¿verdad? Tendremos al rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y nosotros, en nombre del Consulado General, estaremos firmando un convenio de cooperación para apoyar la educación superior aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? En la actualidad, el consulado tiene una alianza con la UAD, no firmada, sino verbal, donde por medio de nosotros la UAD ofrece diplomado a personas aquí que califiquen y el consulado subsidia parte de esos costos. Y le permite a una persona que quiera, en cualquier profesión que esté, tener una especialidad diplomado, en alianza con nosotros poderlo pagar, porque nosotros pagamos generalmente el 50% de ese diplomado. Además de que los salones del consulado los facilitamos como aula de clase. Y nos encargamos, entonces, de los salones del refrigelio y del pago del 50% de ese diplomado. ¿Por qué nos viene ahora con la UAD? Porque lo que queremos es que de diplomado podamos dar el paso a maestría dominicanos y dominicanas que vienen de allá, que quizás tienen la barrera del idioma, que muchas veces no quieren, tal vez, insertarse en el mercado laboral, pero quieren completar o dar un paso más en sus estudios. Tienen una oportunidad, van a tener la oportunidad, desde aquí, a hacer su diplomado con la universidad, con la cual comenzaron o con cualquiera quizás hicieron profesionales en la República Dominicana, como es el caso de la UAS. Y lo inserto en esto, en la primera parte que le hablé de la ventanilla de salud, de la ventanilla de educación. Una ventanilla desde el kinder hasta cualquier nivel. Enlazamos entonces educación dominicana por medio del consulado y completamos entonces con el plan revolucionario que se implementa desde la presidencia de la República. Quisqueya aprende contigo. ¿Qué es Quisqueya aprende contigo? Una de las promesas del presidente, y tal vez no quizás la que más mencionó, es que nosotros teníamos que quitar ya una marquita en nuestro récord que decía que la República Dominicana aún tenía alrededor de 800.000 dominicanos y dominicanas que no saben leer y escribir. Se ha organizado el país un movimiento, encabezado por todas las fuerzas vivas, los partidos políticos, la presidencia de la República, las universidades, la iglesia y todo aquel de buena voluntad. Para organizar un gran plan educativo que saque a esos 800.000 dominicanos de la oscuridad y que lo integren entonces en los que pueden hoy decir, yo sé leer y escribir. 80.000 ya son graduados. 400.000 están en clase. El calendario mes, tiempo y los grupos que ingresan proyectan que en el año 2014 el Estado Dominicano pueda ir a la UNESCO y decir que declara y que vengan a certificar que la República Dominicana estará libre del alfabetismo. Pero resulta entonces que la República está allá y que nosotros somos alrededor de 1.5 aquí. Y como los inmigrantes son una muestra de lo que está allá, resulta que aquí también hay dominicanos y dominicanas que no saben leer y escribir. ¿Cuántos son aquí? No manejamos esa información. Sin embargo, el Consulado General ha querido e invitó al encargado de ese plan para que viniera aquí y nos lo explicara y nosotros asumir implementarlo aquí en la jurisdicción que nos corresponde. Ya el sábado y el domingo estamos implementando un seminario donde hay más de 60 personas inscritas que van a estar de 9 de la mañana a 3 de la tarde, dos días consecutivos, en un programa intensivo para preparar maestros y maestras, en este caso le llamamos facilitadores, que van a servir entonces en especie de profesores a los núcleos de aprendizaje que aquí es la formación de 3, 4, 5, 6 personas que digan no saben leer y escribir y queremos entonces que vacilen un maestro. Hay más de 100 inscritos que han dicho yo no sé leer y escribir y ya están organizados en núcleos de aprendizaje para comenzar a recibir clases. ¿Cómo lo vamos a hacer? El Consulado General va a asumir los costos hasta ahora de todo el personal que ha tenido que ir a Santo Domingo a prepararse. De la preparación aquí, pero también, aunque este plan no es pagado, el Estado Dominicano ya da alrededor de 1.500 pesos para cubrir nada más diártico de Tarnadás. Nosotros aquí, Metro K, o Las Guaguas, o lo que tengamos que cubrir el facilitador, por ejemplo, que tiene su grupo en el Bronco, el periodo de Manhattan, nosotros vamos a cubrir esa parte. Lo demás es una donación patriótica que hace su ciudadano que se ha propuesto a enseñar a leer y escribir a X cantidad de personas. Esa es la modalidad y créanme que vamos con bien, buen bien. Eso es que es que ella aprende contigo. Y quería entonces dejar que ella aprende contigo, el acuerdo con la UAS. Hay dos universidades más, hay una de aquí, de este Estado, que estamos trabajando para un acuerdo, que es la FARI-BEC, que está aquí por Hackensack, por LIM, para trabajar con nosotros también en diplomado y en maestría, con el patrocinio del Consulado. En la actualidad, esa universidad ofrece parte de materia en la sede consular, o sea, de la sede nueve. El presidente quería que nos convirtiéramos también en el lugar donde las personas que tenían un problema de documento fuera, y por eso entonces tenemos un personal preparado en lo que es materia de educación. Tenemos una abogada certificada por el Estado de Nueva York, abogada en la República Dominicana, pero abogada también del Estado de Nueva York, con derecho a ejercer en la corte, que funcione entonces como un marco de consulta, y que cuando hay dominicanos y dominicanas que por una razón no pueden pagar el proceso, entonces nosotros asumimos los costos. Previa a una investigación que hacemos. Una de las causas que más dominicanos y dominicanas son impactados es en el trabajo. Nosotros no somos la primera capa que hace los trabajos más especializados, sino que tenemos un gran banco de obreros y obreras. Por lo tanto, somos los que estamos más expuestos, expuestos, accidentes de trabajo. Y por eso entonces el Consulado General firmó un acuerdo con la Oficina de Protección del Trabajo, OSHA, para instruir a aquellos trabajadores o trabajadoras que necesitan la certificación de esa agencia que lo haga apto para conseguir un trabajo. Ese acuerdo se firmó hace más de ocho meses y está en vigencia. Nosotros damos información y aquel que quiera buscar una certificación, nosotros somos canalizadores para ello. Y aquí volvemos entonces a lo que representamos como grupo. Las estadísticas dicen que los dominicanos y dominicanas son el grupo que tiene el mayor índice de desempleados. ¿Qué hacer ante eso? Entonces, hemos llegado a un acuerdo, y esta parte nada más funciona para el Estado de Nueva York, porque es donde se ha firmado, un acuerdo que les permite, o nos va a permitir, en convenio con universidades y colegios del Estado de Nueva York, certificar a esos trabajadores o trabajadoras que por un simple papel que les diga que están aptos para desarrollar un trabajo, y les pongo un ejemplo. ¿Cuántas personas no conocen ustedes que saben plomería, pero no tienen una certificación, verdad? Entonces, la oficina de trabajo, en combinación con esas instituciones educativas, les va a ofrecer cursos que lo habiliten y lo certifiquen para que puedan ir al mercado de trabajo. Se está trabajando y próximamente, hay un convenio firmado, y próximamente se van a anunciar los diferentes cursos. Recientemente, recientemente, estuvo aquí una comisión, y eso fue la semana pasada, de la Dirección General de Aguayo. Nosotros tuvimos la República Dominicana desde el día en que fuimos nombrados, en la semana en que fuimos nombrados, un consul general, donde lo solicitamos al director general de aduanas, que nos permitiera, que nos facilitaran, en alianza con nosotros, abrir una oficina de aduanas, aquí, en la sede consular. Se alegaron en esa oportunidad su situación es ilegal, pero resulta que los dominicanos y dominicanas somos el grupo, que no importa el tiempo que tengamos aquí, queremos una casa allá. Que no importa el tiempo que tengamos aquí, queremos ir todo lo diciembre, toda la semana sana, toda la fiesta patronal de mi pueblo, y si a unos amigos cumplen años, también nos vamos. Entonces somos el grupo que impacta de manera tal que los vuelos más caros del mundo son para la República Dominicana, y todos los días nos preguntamos, son por los impuestos, rebajen los impuestos y se van a dar cuenta que siguen siendo los más caros del mundo. Porque son, ¿qué es lo que origina la oferta? Oferta y demanda, ahí está la relación. Ese es un aspecto que no tocaré ahora, las diligencias que se hacen para que el Estado Dominicano rebaje los impuestos. Pero el impacto en materia de lo que va a suceder con Líneas Aéreas no va a ser grande. Y Padilla conoce muy bien el tema. Hasta que no entren más gente al mercado que quiera ocupar, o sea, invertir en ese arreglón, las líneas que tiene el monopole van a seguir manteniendo precios altos. Pero al tema que me refería es aduanas. Todo lo que estamos aquí de una u otra forma, vendiamos, algún tipo, y ustedes ven las embarcadoras que florecen, porque todas las semanas y todos los días estamos mandando carros, estamos mandando carros, y estamos mandando cosas hacia el país. Pero resulta, y conozco casos de manera personal, que usted manda un carro a la República Dominicana, y allá no se sabe, usted no sabe cuándo le cuentan a aduana sacar ese carro, o de qué año, muchas veces, es que puede mandar el carro, y usted hace su inversión, manda el carro, y cuando está allá no lo puede sacar. Primero, porque no es el presupuesto que usted tuvo, y segundo, porque también la autoridad portuaria cobra multa, entonces el carro se vuelve impagable, o lo deja perder, o lo repara acá para acá. Entonces, esta oficina de aduana, nos va a permitir a nosotros, desde aquí, usted ir a la sede consular, y cuando usted tenga algo en la mano, y lo describa, decirle exactamente cuánto le va a costar, y en qué tiempo va a estar allá, y cuándo ya está disponible. Esa comienza el primero de febrero, estará siendo aperturada en el consulado general. ¿Y cuál es el propósito? Que si usted tiene un furgón, lo declare aquí, y lo prepague aquí, entonces la aduana de manera automática, se lo va a programar, y desde que usted llegue, ya va a estar el chequeo, por lo tanto usted lo puede sacar de manera expresa. En vez de viajar allá, a declarar los artículos, que un inspector se lo chequee, y todo el proceso, usted lo va a hacer por adelantado de aquí. Ese es el plan de la oficina de aduana. Firmamos un acuerdo con la Fiscalía de Nueva York, y ya no lo alcanzo, lo dejo ahí. Porque resulta, que el grupo que más impactado, estafado, engañado, después de los mexicanos, somos los dominicanos. Porque todo el mundo entre nosotros es abogado, todo el que llena papel sabe de inmigración, todo el que se le ocurre dice que tiene a tasa, todo el que se le ocurre, tiene toda la asesoría de usted, porque somos todos abogados, los dominicanos. Entonces, siempre estamos de una forma u otra siendo estafados. Entonces, ese acuerdo con la Fiscalía de Nueva York nos permite a nosotros certificar por su lista quienes están habilitados y no para dar un servicio. Pero además, si usted es estafado, generalmente usted no quiere ir a lo que representa una corte aquí, porque ustedes lo conocen. Entonces, en ese acuerdo nos permite tener un personal en la Fiscalía de Nueva York que de manera directa usted puede, nosotros lo enviamos del consulado, generamos la queja o la denuncia, o como se llama, y va a ser atendido inmediatamente allá para que entonces usted haga la denuncia por la cual usted se queja. Justamente porque somos un grupo impactado en ese sentido. y también hemos hecho un acuerdo con Univision, con la Fiscalía y el plan que la asociación de consul para permitirnos pasar en las instituciones que están bajo esas tres organizaciones un video donde le muestra paso por paso el proceso de denuncia y de cómo acudir a la Fiscalía a defenderse de los estafadores. Brevemente, Luis, si yo no vendo lo que hago nadie lo va a vender. Entonces, a mí me tocaba hablar de lo que hace el consulado general y dejarlo entonces a ustedes en el capítulo de lo que hace la provincia de Puerto Plata en la persona de Jesús Burgo, cómo ha ido poco a poco enlazando a los puertoplateños en el exterior para convertirlo en una asociación que si no es la más poderosa que funcione en la costa de este lado en los Estados Unidos capaz de reunir alrededor de 8.000 personas como lo hizo este año traer al clóster turístico de Puerto Plata en el día de hoy y hacer un trabajo hermoso como este donde una guía explica lo que es cada municipio de la provincia de Puerto Plata y lo que representa y cuáles son sus riquezas. al final me resta decirle que quien vaya a Puerto Plata vaya al municipio que está más hacia el oeste que se llama Villa Isabela la carretera está perfecta tiene puentes en los ríos nuevecitos y que se lleve a un lugar que le dicen el Pato que es un lugar paradisiaco donde habitan los manatíes uno de los mamíferos acuáticos más grandes uno de los noce más grandes y de los más panso y los reyes en ese caño donde ustedes ven una casita aquí he conducido un bote muchas veces llevando amigos de excursión así que cuando tengan el deseo yo lo invito yo manejo el bote compro la gasolina y le doy un paseo por el Pato de Perón de Villa Isabela muchas gracias y buena noche fuerte aplauso para el honorable consul de República Dominicana en New York gracias muy nutrido su mensaje el DJ se me desapareció por favor DJ te necesito vamos a continuación el programa está terminando así que en ese mismo son vamos a darle un fuerte aplauso a Manny Burgos que se va a dirigir a ustedes bueno señores Yuri muchísimas gracias por el reloj pero no estaría bien si no menciono que detrás de mí simplemente yo lo que tengo siempre el mejor deseo de ayudar a mi provincia pero el Comité Provincial de Puerto Plata USA y Canadá también está compuesto por representantes de los diferentes municipios que conforman nuestra provincia y aquí se encuentran esta noche varios de los miembros que integran el Comité me gustaría que ellos se pararan y en esa mesa me voy a aquí estamos José González llamado cariñosamente el pesado William William Beló William Beló José Palo Bernardino Tavares Luis Amaury y allá se llama Wilfred Lantiba esos son parte miembros del Comité Provincial Puerto Plata pero también tenemos asesores de Luperón aquí está Mel Morrover en esa mesa la gente de Luperón muchas gracias pero es muy sencillo básicamente todo comienza con una idea y una idea bien sencilla es de que si somos de la provincia de Puerto Plata y Puerto Plata está conformada por nuevos municipios distritos municipales su sección y los puertoplateños que estamos residiendo en Estados Unidos en Canadá Puerto Rico en España y donde quiera que haya puertoplateños en el exterior ¿por qué no unificarnos y trabajar juntos para ayudarnos mutuamente y también juntos para ayudar en nuestra comunidad y que juntos somos más fuertes y cuando comenzamos a organizar el encuentro de Puerto Plata que hacemos todos los años aquí en Randall Island pues vernos juntos solamente ha despertado el interés de todos los sectores vivos de todas las fuerzas vivas de nuestra provincia allá y también aquí es decir que si nos unificamos que lo único que tenemos que hacer es un cambio de actitud y decir ¿cómo podemos integrarnos y cómo podemos trabajar juntos para el beneficio del desarrollo y la propiedad de nuestra comunidad en específico de la provincia de Puerto Plata? Bueno imagínense si todas las provincias hacen lo mismo se unifican sus comunidades y trabajan hacia el desarrollo integral de su provincia es decir que nosotros lo hemos venido haciendo por nueve años nueve años tenemos efectuando y haciendo actividades culturales sociales y también el encuentro y también deporte para ayudar a nuestros jóvenes y eso en realidad ha despertado como dije anteriormente el gran interés de nuestras autoridades del empresariado de la iglesia y todo entonces ahora estamos integrados el video que acabamos de ver es el video donde describe los puntos de interés y los potenciales de nuestras comunidades ellos comenzaron en el 2009 nosotros comenzamos a hacer el encuentro de puertoplateños en el 2005 y cuando yo viajé a la provincia de Puerto Plata al municipio Cabecera donde soy me reuní con los hoteleros y con los restaurantes y con todo el que estaba envuelto en turismo entonces yo me dijeron que veíamos de mucho interés lo que estábamos haciendo aquí a ver si podíamos duplicar eso allá en la provincia entonces nosotros en el 2005 comenzamos es decir dimos el buen ejemplo y ellos como lo pusieron como modelo y hoy tenemos ese gran proyecto allá que se está realizando y como ustedes pudieron ver es interesantísimo es muy significativo es decir que muy sencillo si nos mantenemos unidos y trabajamos juntos podemos lograr lo que queremos y podemos en realidad pasar a otro nivel que es un nivel de verdadero desarrollo integral de nuestra comunidad y de la provincia entera y por qué no de la República Dominicana entera quiero aprovechar también para saludar y resaltar la presencia aquí de Máximo Padilla que es el presidente del Comité Dominical y de mi amigo Pedro Álvarez el empresario y el candidato el concejal de Nueva York gracias por venir y aceptar la invitación que yo le hice pero para ser breve y terminar yo quiero que cuando regresemos a la casa y regresemos en realidad y nos encontremos con nosotros mismos y pensemos de cómo podemos integrarnos a cualquier causa o a cualquier iniciativa que vaya a ayudar a nuestra comunidad así es que buena noche muchísimas gracias por estar aquí presente gracias también quiero darle a mi amigo Ramón Rumán Ramón Rumán cuando lo llamé para esta actividad inmediatamente dijo que sí que lo iban a hacer aquí en este bello local de Los Rancheteros de la Sociedad por el Desarrollo de Los Ranchetes que también participa con nosotros en todos los eventos que nosotros hacemos quiero también al profesor Núñez que se pasó a trabajar también para organizar este evento y una serie de personas también que empezando por el maestro de ceremonia Yuri trabajó fuertemente Wilfred Antigua trabajó Wendy Guzman y Jerry Guzman así es que una vez más muchas gracias por estar aquí presente un fuerte aplauso para Manny Pulgos ahora vamos a abrir como ser supremo y por ello quiero yo que el licenciado Julio César Cabrera tome parte de este asunto por favor denme un fuerte aplauso al licenciado Julio César muchas gracias pero yo voy a ceder ese aplauso y le voy a pedir otro para darle ese y este al supremo creador gracias gracias a Yuri gracias a Wendy que estarán con el desempeño y la encomienda de ser los maestros de ceremonias y pido también un aplauso para estos tres caballeros aquí sentados estos cuatro caballeros aquí sentados y de manera particular tenemos aquí el orgullo de Patterson Nueva York siempre se llevaba la primicia de tener el albergue del consul general de los dominicanos y ahora le tocó a Patterson y lo estamos gozando Ronnie nos toca ahora nos tocó una oficina en Ruiz también que desempeñó pero ahora nos estamos gozando del consul general y lo gozaremos hasta que nos dure de Patterson quiero que se queden sentados pero si por favor inclinen en reverencia el corazón porque hoy vamos a invocar a Dios en este primer paso hacia el objetivo de unificar a todos los hijos de esa gran provincia del norte de la República Dominicana y del sur de la Florida de Puerto Plata y hoy la sociedad pro desarrollo del ranchete y el comité provincial de Puerto Plateños inicia con este primer paso lo que es la concreción de la unificación de los puertos plateños de manera particular en Estados Unidos y quien sabe si también lo hagamos en Europa donde hay muchos dominicanos en España en Venezuela en Puerto Rico y otras latitudes Padre gracias porque tú motivas tú espojes encomiendas a hombres tareas grandes y a mujeres y tú has embarazado de una visión a los integrantes de estas dos organizaciones y te pido que tú selles oh Padre con el rótulo de la victoria lo que es el inicio de este movimiento para unificar a los puertos plateños que están radicados en esta urbe de Estados Unidos en Paterson Nueva York Pertamboy en Miami todos los lugares pero también que lleguemos a verlo en esa etapa visionaria final de que se unifiquen en todos los lugares de la tierra y que no olviden aquel terruño que nos vio nacer te pido que bendigas a todos los aquí reunidos oh Señor y que tú procures el bienestar familiar y personal de cada uno de nosotros te debemos a ti todo mérito y es tuya toda honra y toda gloria en el nombre de nuestro común y suficiente Salvador Jesús te lo pedimos amén muchas gracias aplausos y de verdad es que nos sentimos premiados por tener al Señor Honorable Consul y su esposa en una noche aplausos aplausos por favor no me informen mal retiro lo dicho entonces con su acompañante con Rudy y toda la gente que fíjese quiero ser muy honesto con usted y es que por nosotros tener un programa entendiendo que es jueves y que mañana es viernes de verdad que es así nos vamos a limitar a saludar y a dar espacios pero siéntase que usted bienvenido siéntase bienvenido del punto que usted sirva del punto donde usted esté porque debemos acogernos a un programa bien corto ¿estamos de acuerdo? bienvenido a todos yo quiero ahora pasarle el micrófono al licenciado profesor Luis Núñez un nativo de Mamé y los Hidalgos que él conoce él conoce de verdad una breve reseña de de los de los municipios señor buenas noches señores señores yo pensé que Jesús iba a hablar primero que yo pero ok estamos aquí yo sé que mucha gente no son de Puerto Plata que hay gente de la República Dominicana completa y también hay gente que no son dominicanos en la provincia de Puerto Plata desde hace cinco años la verdad se desarrolló un proyecto apoyado por la comunidad japonesa se desarrolló un proyecto turístico llamado Turizop cuyo objetivo era desarrollar el turismo en Puerto Plata pero no solo el turismo de playa ni del sol sino el turismo de comunidad el turismo de montaña el turismo de contacto con la gente por eso Turizop inicia un hermoso proyecto que lo lleva a los ocho municipios de Puerto Plata hoy día no es un municipio perdón aparte de los distritos municipales hoy día en una mesa por allá tenemos un material correspondiente a lo que ha hecho Turizop en cada uno de los municipios de la provincia de Puerto Plata se han creado unas unidades llamadas UNPC que significa unidad municipal de patrimonio cultural o patrimonio comunitario que se hizo cada municipio y cada comunidad identificó aquellos elementos tangibles y no tangibles que podían servir para desarrollo de la comunidad por eso hoy día Puerto Plata está vendiendo más que playa más que sol más que sonrisa está vendiendo sus pueblos y sus municipios y brevemente lo voy a citar cada municipio ha creado lo que se llama la marca municipal por ejemplo usted llega a Puerto Plata y aparte de los hoteles va a encontrar unos dulces y una serie de cosas que le ofrece Puerto Plata si siguen por Maimón va a encontrar la pescadería quien viaja a Puerto Plata y no se para en Maimón a comer pescadito frito todo el mundo tiene que parar es una marca que la vende Maimón llegamos a Inter en Inter aparte de los charcos los 27 charcos que tiene Inter se vende el queso geo se vende el dulce y se vende el sabor de los inderteños en Altamira llamada la Esmeralda Verde porque es un municipio en contacto con la naturaleza ahí vamos a encontrar una serie de riquezas naturales que los altamireños la venden si nos vamos a Umperón en Umperón encontramos la antigua Isabela aparte de sus playas y sus soles en Guananico está el famoso cacao orgánico la finta de Doña Cufa pero además está el rincón caliente de Guananico la cuna del merengue típico ningún merenguero puede tocar un merengue típico si no pasa por Guananico en un lugar que se llama Rincón Caliente donde el maestro Facundo Peña para que le agregue dos notas al acordeón y el acordeón pueda sonar como suena de lo contrario no suena el merengue típico así el guaranico es la cuna del merengue típico y eso se conviene ahí en Guaranico se encontrará tamboras en miniatura y en ese pueblito todo el mundo hay una familia la Trejo la familia Peña que todos son músicos Facundo los Radamés Nicol Peña todos hermanos y hasta la mujer toca la tambora y la ruida en el municipio de los Cidambos donde somos oriundos le vendemos la feria de las amaponas en el mes de febrero si se da un viajecito pasen por los Cidambos tenemos un parque preciosísimo hay una leyenda que dice que todo aquel que pisa las amaponas la muchacha si la pisa en el atano para dos se casan por eso se hace en febrero una hermosa feria donde se hacen matrimonios al estilo antiguo en el parque y toda esa tradición además de unos jabones y una serie de dulces frutas y cítricos que produce el municipio en la Isabela de donde es Rony llamado el municipio de los Manatíes hay 28 manatíes todavía quedan ahí y yo les invito a ustedes cuando vayan a la República Dominicana desen un viajecito a la encenada y antes de llegar a la encenada doblen a la derecha y ahí está el parque nacional de los manatíes con la laguna hay una la laguna grande señores es una hermosura esos manclares donde reciben los únicos manatíes que hay en el país se trasladan desde la Isabela hasta Samaná Sosúa también tiene sus encantos en fin Puerto Plata como dicen las revistas que están por ahí en Puerto Plata está todo Puerto Plata lo tiene todo cuando visiten visiten la Norte Atlántico que más de playa tiene su gente tiene su sabor muchísimas gracias y esto lo vamos a recontimar con un video que ahorita ustedes van a disfrutar eso va a pasar ahora ahorita más tarde vamos a pasar un video donde gente es experto si hay un proyecto sobre Puerto Plata si señoras que sigan disfrutando los invitamos a visitar a Puerto Plata Puerto Plata es la Norte Atlántico y la tierra que todos amamos gracias fuerte aplauso para el profesor Luis Núñez de verdad es que el hombre conoce su provincia ¿verdad? que bueno es sentirse orgulloso de donde eres si no sabes de donde vienes a lo mejor no sabes hasta donde vas ¿verdad Rafi? que así entonces esa es suma importancia que nosotros entendamos hacia donde queremos ir bien para continuar esa parte compensa lo que es la introducción de este programa ahora yo pienso que honor a quien honor merece tenemos con nosotros al honorable consul de República Dominicana y es el momento de recibir a Ronnie Martínez muy buenas noches a Luis le quedó como que ya está reclamando de la República Dominicana sé que si hay el de Montellano que perdone a Luis miren aunque soy puertoclateño ese trabajo no me toca sino que a Luis a la gente del turismo a mí me toca entonces hablar invariablemente del consulado general de la República Dominicana porque Julio César dice que como ciudadano de aquí de de este municipio como quisiéramos llamar le ha tocado por primera vez un cómico y que pena que no le haya tocado antes porque nosotros concentramos en este condado cuando se habla del Estado de Nueva York la mayoría de los dominicanos y dominicanas me decía una señora en New York a raíz de mi nombre todo está muy bien excepto que usted no es de Nueva York eso es lo único malo que hizo el presidente pero después todo está bien entonces me tocaba decirle a esa señora que el consulado general de Nueva York su jurisdicción es con el hijo Nueva York Nueva York y Pensilvania así es que no se sorprendiera ella si aparecía un consul de Miladero o si aparecía de Conel por no decir que de Nueva York porque ese era el caso que se estaba discutiendo miren el presidente en su campaña política en el exterior anunció varias cosas y yo sé que muchos de ustedes están pensando bueno pero no se han cumplido pero yo tengo que hablar de lo que se han cumplido en esas visitas el presidente dijo varias veces que quería convertir a los consulados dominicanos en un espacio que fuera más que renovar pasaporte y sacar documentos que quería que extendieran sus horarios yo porque conoce que la comunidad dominicana aquí vino a trabajar y que generalmente los horarios consulares no son el horario no están abiertos en el espacio en que las personas que trabajan pueden acudir aunque el consulado general trabaja los sábados el presidente quiere que trabajemos los domingos y que sea posible que estén abiertos a través de la noche aplausos 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 ¿por qué no ha sido así? porque tenemos un contrato en uno de los lugares más caros del mundo en Tansworth que nos condena hasta el año 2024 a estar sujeto a ese horario que ustedes conocen todos los días de 9 de la mañana a 3 y 30 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 1 y 30 de la tarde en la actualidad nosotros estamos trabajando para renegociar el contrato y si es posible por primera vez el Estado Dominicano adquiera un inmueble ya propio y las diligencias están muy adelantadas aplausos si no nos toca comprarlo por lo menos hemos adelantado el trabajo ¿y por qué le hablo de horario y le hablo de un local? porque es bueno que sepan que si no tenemos esa promesa cumplida es porque legalmente estamos atados de mano pero el presidente dijo que los consulados se convirtieran en centro de apoyo a la comunidad nosotros encontramos un programa dirigido en apoyo a los reos a los presos que muchas veces nos dicen que los dominicanos tenemos demasiados presos entonces muchas personas quieren llevar eso el número de reos a que tenemos mucha gente que hace cosas no correctas y deben de decirle cada uno de ustedes como le digo yo nosotros tenemos más presos aquí que los argentinos y que los uruguayos pero también nosotros somos muchos más que los argentinos y los uruguayos nosotros somos 1.5 millón y medio de dominicanos aproximados en el año así es que cuando vemos las estadísticas de personas detenidas entonces no es que los dominicanos seamos malos sino que se corresponde exactamente de manera proporcional a la población que tenemos y le digo además nosotros somos el primer grupo que encabeza la lista de jóvenes acudiendo a las universidades los dominicanos encabezamos ahora el número de estudiantes de ambos sexos que se encaminan a una educación superior por eso el consulado general ha establecido un homenaje a esos jóvenes y esta vez superando todos los años anteriores hemos elevado el reconocimiento a 318 estudiantes sobresalientes que fueron reconocidos por el consulado general este año el presidente también quería que los consulados se convirtieran en centros donde pudiesen orientar a las personas en materia educativa eso no es tan fácil como suena porque también el presidente quería una ventanilla de salud para muchas personas que no tienen acceso al sistema de salud de los Estados Unidos hicimos una alianza con una organización importante que se llama Los Futuros y junto con ello aperturamos una ventanilla de educación que hoy por hoy cualquier persona desde el kinder hasta adulto que acude al consulado tiene orientación de cómo ingresar a un centro educativo esa alianza no ha permitido tener un banco de información y un personal que le va a orientar en esa materia principalmente donde se impacta es en los estudiantes que vienen de la República Dominicana y que no han hecho escuelas secundarias que generalmente no tienen ningún tipo de información si se acercan a la sede van a recibir la orientación de a qué centro ir donde hay becas disponibles y nosotros les facilitamos las cosas para que puedan ingresar al sistema educativo y ahí cumplimos entonces de que los consulados tienen que convertirse en espacio para la educación y quiero amarrar ahí un hecho que es de los últimos que están aconteciendo pero como se marca en materia educativa nosotros no hemos dejado esa ventanilla de salud en esos niveles sino que el lunes que creo que vamos a estar a la 25 ¿verdad? 25 nosotros tenemos no el lunes 25 ¿verdad? tenemos el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y nosotros en nombre del consulado general estaremos firmando un convenio de cooperación para apoyar la educación superior aquí en los Estados Unidos ¿cómo lo vamos a hacer? en la actualidad el consulado tiene una alianza con la UAD no firmada sino verbal donde por medio de nosotros la UAD ofrece diplomado a personas aquí que califiquen y el consulado subsidia parte de esos costos y le permite a una persona que quiera en cualquier profesión que esté tener una especialidad un diplomado en alianza con nosotros poderlo pagar porque nosotros pagamos generalmente el 50% de ese diploma además de que los salones del consulado los facilitamos como aula de clase y nos encargamos entonces de los salones del rey brigerio y del pago del 50% de ese diploma ¿por qué lo conviene ahora con la UAD? porque lo que queremos es que de diplomado podamos dar el paso a maestría dominicanos y dominicanas que vienen de allá que quizás tienen la barrera del idioma que muchas veces no quieren tal vez insertarse en el mercado laboral pero quieren completar o dar un paso más en sus estudios tienen una oportunidad van a tener la oportunidad desde aquí hacer su diplomado por la universidad con la cual comenzaron o con la cual quizás hicieron profesional en la República Dominicana como es el caso de la UAS y lo inserto en esto en la primera parte que le hablé de la ventanilla de salud de la ventanilla de educación una ventanilla desde el kinder hasta cualquier nivel enlazamos entonces educación dominicana por medio del consular y completamos entonces con el plan revolucionario que se implementa desde la presidencia de la República es que ella aprende contigo ¿qué es y que ella aprende contigo? una de las promesas del presidente y tal vez no quizás la que más mencionó es que nosotros teníamos que quitar una marquita en nuestro récord que decía que la República Dominicana aún tenía alrededor de 800.000 dominicanos y dominicanas que no saben leer y escribir se ha organizado se ha organizado el país un movimiento encabezado por todas las fuerzas vivas los partidos políticos la presidencia de la República las universidades la iglesia y todo aquel de buena voluntad para organizar un gran plan educativo que saque a esos 800.000 dominicanos de la oscuridad y que lo integre entonces en los que pueden hoy decir yo sé leer y escribir 80.000 ya son graduados 400.000 están en clase el calendario mes tiempo y los grupos que ingresan proyecta que en el año 2014 el Estado Dominicano pueda ir a la UNESCO y decir que declara y que vengan a certificar que la República Dominicana estará libre del alfabetismo pero resulta entonces que la República está allá y que nosotros somos alrededor de 1.5 aquí y como los inmigrantes son una muestra de lo que está allá resulta que aquí también hay dominicanos y dominicanas que no saben leer y escribir ¿cuántos son aquí? no manejamos esa información sin embargo el Consulado General ha querido e invitó al encargado de ese plan para que viniera quien nos lo explicara y nosotros asumir implementarlo aquí en la jurisdicción que nos corresponde ya el sábado y el domingo estamos implementando un seminario donde hay más de 60 personas inscritas que van a estar de 9 de la mañana a 3 de la tarde dos días consecutivos en un programa intensivo para preparar maestros y maestras en este caso le llamamos facilitadores que van a servir entonces en especie de profesores a los núcleos de aprendizaje que es la formación de 3, 4, 5, 6 personas que digan no sabemos leer y escribir y queremos entonces que vacilen un maestro hay más de 100 inscritos que han dicho yo no sé leer y escribir y ya están organizados en núcleos de aprendizaje para comenzar a recibir clases ¿cómo lo vamos a hacer? el consulado general va a asumir los costos hasta ahora de todo el personal que ha tenido que ir a Santo Domingo a prepararse de la preparación aquí pero también aunque este plan no es pagado el Estado Dominicano ya da alrededor de 1.500 pesos para cubrir nada más viático de trasladarse nosotros aquí Metro K con las guaguas o lo que tengamos que cubrir el facilitador por ejemplo que tiene su grupo en el bronco pero que ellos en Manhattan nosotros vamos a cubrir esa parte lo demás es una donación patriótica que hace su ciudadano que se ha propuesto a enseñar a leer y escribir a X cantidad de personas esa es la modalidad y creo que vamos con bien bien buen bien eso es que Ikei aprende contigo y quería entonces dejar que Ikei aprende contigo el acuerdo con la UAS hay dos universidades más hay una de aquí de este Estado que estamos trabajando para un acuerdo que es la Farley que está aquí por Hackensack para trabajar con nosotros también en diplomado y en maestría con el patrocinio del consulado en la actualidad esa universidad ofrece parte de materia en la sede consular de la sede nuestra el presidente quería que nos convirtiéramos también en el lugar donde las personas que tenían un problema de documento fueran y por eso entonces tenemos un personal preparado en lo que más leyes de educación tenemos una abogada certificada por el Estado de Nueva York abogada de la República Dominicana pero abogada también del Estado de Nueva York con derecho a ejercer en la corte que funciona entonces como un banco de consulta y que cuando hay dominicanos y dominicanas que por una razón no pueden pagar el proceso entonces nosotros asumimos los costos previa a una investigación que hacemos una de las causas que más dominicanos y dominicanas son impactados es en el trabajo nosotros no somos la primera capa que hace los trabajos más especializados sino que tenemos un gran banco de obreros de obreras por lo tanto somos los que estamos más expuestos a accidentes de trabajo y por eso entonces el Consulado General firmó un acuerdo con la Oficina de Protección del Trabajo OSHA para instruir aquellos trabajadores o trabajadoras que necesiten la certificación de esa agencia que lo haga apto para conseguir un trabajo ese acuerdo se firmó hace más de 8 meses y está en vigencia nosotros damos información y aquel que quiera buscar una certificación nosotros somos canalizadores para ello pero no nos quedamos ahí las estadísticas dicen y aquí volvemos entonces a lo que representamos como grupo las estadísticas dicen que los dominicanos y dominicanas son el grupo que tiene el mayor índice de desempleados ¿qué hacer ante eso? hemos llegado a un acuerdo y esta parte nada más funciona para el Estado de Nueva York porque es donde se ha firmado un acuerdo que les permite o nos va a permitir en convenio con universidades y colegios del Estado de Nueva York certificar a esos trabajadores o trabajadoras que por un simple papel que les diga que están aptos para desarrollar un trabajo y les pongo un ejemplo ¿cuántas personas no conocen ustedes que saben plomería pero no tienen una certificación? ¿verdad? entonces la oficina de trabajo en combinación con esas instituciones educativas les va a ofrecer cursos que lo habiliten y lo certifiquen para que puedan ir al mercado de trabajo se está trabajando y próximamente hay un convenio firmado y próximamente se van a anunciar los diferentes cursos recientemente recientemente estuvo aquí una comisión y eso fue la semana pasada de la Dirección General de Aguayo nosotros tuvimos la República Mexicana desde el día que fuimos nombrados en la semana que fuimos nombrados con su general donde lo solicitamos al Director General de Aguayo que nos permitiera que nos facilitaran en alianza con nosotros abrir una oficina de Aguayo aquí en la sede consular se alegaron en esa oportunidad su situación ilegal pero resulta que los dominicanos y dominicanas somos el grupo que no importe el tiempo que tengamos aquí queremos una casa allá que no importe el tiempo que tengamos aquí queremos ir todo lo diciendo toda la semana sale toda la fiesta patronal de mi pueblo y si algunos amigos cumplen años también nos vamos entonces somos el grupo que impacta de manera tal que los vuelos más caros del mundo son para la república dominicana y todos los días nos preguntamos son por los impuestos rebajen los impuestos y se van a dar cuenta que siguen siendo los más caros del mundo porque son que es lo que origina la oferta oferta y demanda ahí está la relación ese es un aspecto que no tocaré ahora las diligencias que se hacen para que el Estado dominicano rebaje los impuestos pero el impacto en materia de lo que va a suceder con Inglés no va a ser grande y Padilla conoce muy bien el tema hasta que no entren más gente al mercado que quiera ocupar o sea invertir en ese arreglón las líneas que tienen el monopole van a seguir manteniendo precios pero al tema que me refería es aduanas todo lo que estamos aquí de una u otra forma enviamos algún tipo y ustedes ven las embarcadoras que florecen porque toda la semana y todo bien estamos mandando cajas estamos mandando carros y estamos mandando cosas hacia el país pero resulta y conozco casos de manera personal que usted manda un carro a la República Dominicana y allá no se sabe usted no sabe cuando le cuentan a aduanas sacar ese carro o de que año muchas veces es que puede mandar el carro y usted hace su inversión manda el carro y cuando está allá no lo puede sacar primero porque no es el presupuesto que usted tuvo y segundo porque también la autoridad portuaria cobra multa entonces el carro se vuelve impagable o lo deja perder o lo repaca para acá entonces esta oficina de aduanas nos va a permitir a nosotros desde aquí usted ir a la sede consular y cuando usted tenga algo en la mano y lo escriba decirle exactamente cuánto le va a costar y en qué tiempo va a estar allá y cuando ya está disponible esa comienza el primero de febrero estará siendo aperturada en el consulado general y cuál es el propósito que si usted tiene un furgón lo declare aquí y lo prepague aquí entonces la aduana de manera automática se lo va a programar y desde que usted llegue ya va a estar el chequeo por lo tanto usted lo puede sacar de manera expresa en vez de viajar allá a declarar los artículos que un inspector se lo chequee y todo el proceso usted lo va a hacer por adelantado de él ese es el plan de esa oficina firmamos un acuerdo con la fiscalía de Nueva York y ya no lo alcanzo lo dejo ahí porque resulta que el grupo que más impactado estafado engañado después de los mexicanos somos los dominicanos porque todo el mundo entre nosotros es abogado todo el que llena papel sabe de migración todo el que se le ocurre dice que llena tase todo el que se le ocurre tiene toda la asesoría de usted porque somos todos abogados los dominicanos entonces siempre estamos de una forma u otra siendo estafados entonces ese acuerdo con la fiscalía de Nueva York nos permite a nosotros certificar por su lista quienes están habilitados y no para dar un servicio pero además si usted es estafado generalmente usted no quiere ir a lo que representa una corte aquí porque ustedes lo conocen entonces en ese acuerdo nos permite tener un personal en la fiscalía de Nueva York que de manera directa usted puede nosotros lo enviamos del consulado generamos la queja o la denuncia o como se llame y va a ser atendido inmediatamente allá para que entonces usted haga la denuncia por la cual usted se queja justamente porque somos un grupo impactado en ese sentido y también hemos hecho un acuerdo con Univision con la fiscalía y el plan y que la asociación de consules para permitirnos pasar en las instituciones que están bajo esas tres organizaciones un video donde le muestra paso por paso el proceso de denuncia y de como acudir a la fiscalía a defenderse de los estafadores brevemente Luis si yo no vendo lo que hago nadie lo va a vender entonces a mi me tocaba hablar de lo que hace el consulado general y dejarlo entonces a ustedes en el capítulo de lo que hace la provincia de Puerto Plata en la persona de Jesúsburgo como ha ido poco a poco enlazando los puertoplateños en el exterior para convertirlo en una asociación que si no es la más poderosa que funcione la cosa de este lado en los Estados Unidos capaz de reunir alrededor de 8000 personas como lo hizo este año traer al clóster turístico de Puerto Plata de mi vida y hacer un trabajo hermoso como este donde una guía explica lo que es cada municipio de la provincia de Puerto Plata y lo que representa y cuáles son sus riquezas al final me resta decirle que quien vaya a Puerto Plata vaya al municipio que está más hacia el oeste que se llama Villa Isabela la carretera está perfecta tiene puentes en los ríos nuevecitos y que se lleve a un lugar que le dicen el par que es un lugar paradisiaco donde habitan los manatíes uno de los mamíferos acuáticos más grandes uno de los más no es el más grande y de los más más en el suelo en ese caño donde ustedes ven una casita aquí he conducido un bote muchas veces llevando amigos de expulsión así que cuando tengan el deseo yo lo invito yo manejo el bote compro la gasolina y yo doy un paseo por el pasto de Perón de Villa Isabela muchas gracias y buena noche fuerte aplauso para el honorable consul de República Dominicana de Nueva York gracias uno ha querido su mensaje el paseo de pato del DJ se me desapareció por favor DJ te necesito vamos en a continuación el programa está terminando así es que en ese mismo son vamos a darle un fuerte aplauso a Manny Burgos que se va a dirigir a ustedes bueno señores yo diría muchísimas gracias por el ojo pero no estaría bien si no menciono que detrás de mí simplemente yo lo que tengo siempre el mejor deseo de ayudar a mi provincia pero el comité provincial de Puerto Plata USA y Canadá también está compuesto por representantes de los diferentes municipios que conforman nuestra provincia y aquí se encuentran esta noche varios de los miembros que integran el comité me gustaría que ellos se pararan aquí estamos José González llamado Camino Seminta Empezado William Beló Bernardino Tavares Luis Amaury y allá se llama Wilfred Lantiba esos son parte miembros del comité provincial puertoplateño pero también tenemos asesor y colaboradores de Luperón aquí está Mel Morrover en esa mesa está la gente de Luperón muchas gracias pero es muy sencillo básicamente todo comienza con una idea y una idea bien sencilla es de que si somos de la provincia de Puerto Plata y Puerto Plata está conformada por nueve municipios distritos municipales su sección y pará y los puertoplateños que estamos residiendo en Estados Unidos en Canadá Puerto Rico en España y donde quiera que haya puertoplateños en el exterior ¿por qué no unificarnos y trabajar juntos para ayudarnos mutuamente y también juntos para ayudar a nuestra comunidad y juntos somos más fuertes y cuando comenzamos a organizar el encuentro de Puerto Plata que hacemos todos los años aquí en Randall's Island pues vernos juntos solamente ha despertado el interés de todos los sectores vivos de todas las fuerzas vivas de nuestra provincia allá y también aquí es decir que si nos unificamos que lo único que tenemos que hacer es un cambio de actitud es decir ¿cómo podemos integrarnos y cómo podemos trabajar juntos para el beneficio del desarrollo y la propiedad de nuestra comunidad en específico de la provincia de Puerto Plata? Pero imagínense si todas las provincias hacen lo mismo se unifican sus comunidades y trabajan hacia el desarrollo integral de su provincia es decir que nosotros lo hemos venido haciendo por nueve años nueve años tenemos efectuando y haciendo actividades culturales sociales y también el encuentro y también deporte para ayudar a nuestros jóvenes y eso en realidad ha despertado como dije anteriormente el gran interés de nuestras autoridades del empresariado de la iglesia y todo entonces ahora estamos integrados del video que acabamos de ver es el video donde describe los puntos de interés y los potenciales de nuestra comunidad ellos comenzaron en el 2009 nosotros comenzamos a hacer el encuentro de Puerto Plata en el 2005 y cuando yo viajé a la provincia de Puerto Plata al municipio de Cabecera donde soy me reuní con los hoteleros y con los restaurantes y con todo el que estaba envuelto en turismo entonces ellos me dijeron que veíamos de mucho interés lo que estábamos haciendo aquí a ver si podíamos duplicar eso allá en la provincia entonces nosotros en el 2005 comenzamos es decir dimos el buen ejemplo y ellos como lo pusieron como modelo y hoy tenemos ese gran proyecto allá que se está realizando y como ustedes pudieron ver es interesantísimo es muy significativo es decir que es muy sencillo si nos mantenemos unidos y trabajamos juntos podemos lograr lo que queremos y podemos en realidad pasar a otro nivel que es un nivel de verdadero desarrollo integral de nuestra comunidad y de la provincia entera y por qué no de la República Dominicana entera quiero aprovechar también para saludar y resaltar la presencia aquí de Máximo Padilla que es el presidente del Comité de la Comisión de la Comisión y de mi amigo Pedro Álvarez el empresario y el candidato el concejal de la Comisión gracias por venir y aceptar la invitación que yo le hice pero para ser breve y terminar yo quiero que cuando regresemos a la casa y regresemos en realidad y nos encontremos con nosotros mismos y pensemos de cómo podemos integrarnos a cualquier causa o a cualquier iniciativa o proyecto que vaya a ayudar a nuestra comunidad así es que buena noche muchísimas gracias por estar aquí presente gracias también quiero darle a mi amigo Ramón Kumán Ramón Kumán cuando lo llamé para esta actividad inmediatamente dijo que sí que lo iban a hacer aquí en este bello local de los rancheteros de la sociedad por el desarrollo de los ranchetes que también participa con nosotros en todos los eventos que nosotros hacemos quiero también al profesor Núñez que se pasó a trabajar también para organizar este evento y una serie de personas también que empezando por el maestro de ceremonia Yuri trabajó fuertemente Wilfred Antigua trabajó Wendy Kumán y Jerry Kumán así es que una vez más muchas gracias por estar aquí presente un fuerte aplauso para Manny Kulkus ahora vamos a abrir como es bien rapidito un placer estar aquí esta noche viendo como nuestra comunidad crece como nosotros unidos podemos compilar todas nuestras ideas y ejecutar lo que se necesita para nosotros subir a las cimas de nuestras ideologías el señor presidente y el señor presidente del comité provincial puertoplateño USA y Ramón Guzmán como presidente de High City Social Club yo quisiera decirle a ustedes que así es que se hace parte así es que nosotros podemos escalar así es que nosotros podemos día a día enseñarnos unos a los otros y entender que nosotros unidos la nube es nuestro libre la ciudad de Parison y nuestros oficiales electos nos honra de que eventos como estos estén pasando en nuestra ciudad y gracias a su liderazgo nosotros podemos apreciar todo eso que está pasando aquí hoy y nosotros lo otorgamos con esta placa donde se aprecia ese autotrabajo que ustedes vienen elaborando no fue fácil para Ramón y su equipo poner este hall aquí pero no ha sido fácil porque yo he ido a su evento allá en Nueva York Queens a ustedes seguir y mantener una esa organización tan vibrante como ustedes lo han mantenido desde haciendo historia en los Estados Unidos este ranchetero orgulloso de nacer allí y Ramón cuando inauguraron esa carretera hubo un tapón de vehículo bueno yo nací ranchete porque no se podía salir de ranchete ese día llovió y Rigo tuvo que nacer en ranchete orgulloso de escalar las escaleras que nosotros hemos podido escalar en la ciudad de Parso nosotros los oficiales electos de la ciudad de Parso declaramos esta noche una noche honorable a ustedes los puertopasteños por seguir manteniendo nuestra patria en alto en los Estados Unidos que Dios me lo bendiga hasta todos bueno bueno muchísimas gracias por este reconocimiento quiero compartirlo con todos los puertoplateños residentes aquí en Estados Unidos y en Canadá y en general todos los puertoplateños que residenten en el exterior porque todos estamos participando y es un honor para nosotros este reconocimiento quiero brevemente resaltar que miren para la esquina aquí donde está el logo nuestro del comité provincial puertoplateño donde ustedes pueden ver al general Gregorio Luperón dándole la mano al Estado de la Libertad eso es lo que nosotros representamos representamos de que los puertoplateños residentes aquí en Estados Unidos y en Canadá juntamente con los puertoplateños residentes en nuestra provincia mancomunadamente estamos trabajando estamos trabajando para el desarrollo de nuestra comunidad y así como ustedes lo ven ahí dándonos la mano así es que estamos y si ustedes ven más para abajo de todos los municipios y comunidades que participan en el encuentro incluyendo Toronto y Montreal porque de Canadá vienen muchos puertoplateños y amigos de Puerto Plata así que muchísimas gracias en nombre de todos los puertoplateños que se ven aquí también de la parte de los miembros del comité puertoplateño que nos presentan nuevamente muchas gracias Río bien fuerte el aplauso para el comité provincial de Puerto Plata y todos los puertoplateños de esta noche para continuar parones pero yo también soy de Puerto Plata si los villamans son de Puerto Plata de Lupeón de Lupeón Puerto Plata mi madre ok ya lo saben y los villamans son así fuertes y grandes como yo y así de este color dale papi tirame algo eh proponme que me oigan mi libertagracia ok ¿tienes algo ahí? entonces suéltalo perdale el volumen perdale el volumen que suene Puerto Plata eh amigame a mí ahora yo sé que te vas ahora prefieres pasar oh me canto mi alma desolada mi alma encadenada a tu mente vas no quiero que comprendas que mi amor nada más yo no te agradece a otra sola persona y en cualquier lugar te ves que está y eres tú solo tú nosotros amos y tú contrando con el show de Carlito La Vega que otra vez supe el canal Caribe la primera señal televisiva que tenemos los dominicanos orgulloso me siento de ser dominicano estoy en Patria New Jersey con mi amigo Jesús Burgo presidente del comité de Puerto Plata de Nueva York gracias Jesús Burgo por el trabajo maravilloso la unificación de las nueve provincias de Puerto Plata unificada trabajando con un solo objetivo el progreso de Puerto Plata bueno muchísimas gracias Carlito pero para aclarar mi nombre completo es Manuel de Jesús Burgo porque me llaman Manny Burgo de muchas partes y Jesús Burgo por anyway aquí estamos los miembros del comité provincial como tú puedes expresar aquí está William Beló Johnny Guerrera Veradino Tavares Luisa Mauri y aquí está José González es decir también está aquí por aquí Wilfredo La Antigua esta actividad que estamos celebrando hoy en día es con el objetivo de promocionar el turismo y las oportunidades de negocio en nuestra provincia de Puerto Plata el turismo está creciendo otra vez en Puerto Plata Puerto Plata está haciendo todo lo posible y el ministro de turismo que desde que llegó está metido en Puerto Plata haciendo obra para que Puerto Plata creca otra vez déjame decirte que Puerto Plata fue el que se hizo el primer aeropuerto del país si naturalmente Puerto Plata fue el primer aeropuerto pero también fue el primer polo turístico donde los complejos turísticos se hicieron y por los años 80 era el único polo turístico donde todos los dominicanos y también del exterior iban a vacacionar ¿Cómo te sientes ser parte de este comité? Bueno yo yo entré al comité hace 7 años yo me siento agradecido de mano y vulgo que me aceptó a mí participar en el comité ahora mismo todos desarrollando por lo que es deporte secretario de deporte del comité todas las actividades deportivas yo estoy a cargo del comité ¿Cómo te sientes siendo parte de este comité? mire el orgullo de nosotros es muy personal porque estamos cumpliendo esta noche con esta actividad que nos hemos forjado de unir todas las comunidades y eso es un objetivo de nuestro comité hacer a nivel no de pares sino buscar en cada municipio en cada estado que haya un puerto plateño unirlo y traerlo a nuestro seno de comité ¿Cómo te sientes siendo parte del comité y del trabajo maravilloso comunal ejemplar de corazón que hace Manuel Bueno muy orgulloso pues estamos trabajando fuertemente para unificar toda la comunidad de puerto plateño que se encuentre en los Estados Unidos no importa donde sea es un trabajo arduo pero lo estamos logrando gracias a Dios ¿Cómo te sientes en tu parte de joven trabajando por tu yo me siento casi completamente agradecido porque son pocas las cosas que hacen parta para nosotros poder completar ese organigrama que todos estamos esperando esto todo empezó hace 10 años en un pequeño cumpleaños que yo le tuve a los hijos míos y ahí en adelante surgió la idea de nosotros formar parte de agromerarnos todo lo que es el pueblo de Puerto Plata juntos y ahí en adelante Jesús tomó parte de lo que es lo que todos estamos haciendo ahora mismo me siento orgullosamente de representar lo que es mi pueblo y seguir adelante con los caminos que tenemos trazados que donde vamos a llegar tu palabra tu palabra de corazón el trabajo maravilloso comunal que hace Jesús Manuel Burgo por Puerto Plata el trabajo nosotros nos sentimos orgullosos de que él sea nuestro presidente porque lo que hemos logrado a través de él ningún municipio en la República Dominicana lo ha hecho como lo ha hecho Maní Burgo palabra del trabajo maravilloso en comunidad que hace Maní Burgo ustedes de Puerto Plata por supuesto creo que nosotros no hay una provincia en la República Dominicana de la 31 provincia haciendo un trabajo que nosotros estamos haciendo creo que es un ejemplo para la República Dominicana para la provincia de Puerto Plata nos sentemos orgullosos soy del municipio de Montellano y quiero decirle que estamos agradecidos de poder pertenecer al comité de Puerto Plata y de poder seguir trillando lo realizado hasta ahora muchas gracias ¿cuál es la próxima actividad que ustedes tienen? bueno la próxima actividad que tenemos es en Boston es decir que vamos para Boston a hacer la misma actividad que estamos haciendo aquí lo que tú pudiste ver con todos estos muchachos todas estas personas son de diferentes comunidades de Puerto Plata y de lo que se trata es trabajar unidos ya tú puedes ver comunidades no personas y eso da un resultado positivo gracias por permitirme estar contigo aquí gracias por ser parte de la historia de los dominicanos progresistas en Nueva York estaremos contigo otra vez Super Canal si yo lo permite también apoyando ustedes de Boston siga el show de Carlitos la Vega por Super Canal Caribe llévatelo papá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!